Muy buenos días a todos y a todas. Tengo el honor y el placer de presentar al doctor Mario Humberto Ruz, que es médico cirujano de la UNAM, maestro en antropología social y también doctor en etnología por la Ecole des Etudes en Sciences Sociales de París y es investigador del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Ha realizado trabajo de investigación, tanto en historia como en antropología. Una de las características de su trabajo, históricas, fuentes, tanto de libros y de documentos de archivos como un trabajo de campo que ha realizado en diversas áreas de la zona maya, como Yucatán, también en Guatemala, en Chiapas, en Tabasco. Entonces, es una formación bastante completa, ¿no?, que ha redituado en una obra muy amplia y ahí pues no voy a citar todas sus publicaciones, sino la hora que tenemos para la conferencia pasaría en enumerar sus distintas publicaciones, entre las cuales hay 16 libros como autor, 5 en coautoría, 31 libros editado o coordinado y también, y creo que eso es fundamental para nuestra disciplina, la publicación de fuentes, de ediciones críticas, de diccionarios, de gramáticas, de documentos de archivos, ¿no?, y son 12 volúmenes de fuentes publicados por el doctor Mario Humberto Ruz. Entre las últimas publicaciones de Mario Humberto se encuentra El arte maya del tiempo, de 2012, Nar Otosh, Concepción, Factura y Atributos de la Morada Maya, con Fabien de Pierrebourg, Ideas, Ideólogos y Idearios, la construcción de la imagen peninsular, ¿no?, que publicó con Adam Sellen en 2015 y 2018, y también una obra sobre el cacao, cacao, oro aromado, de las Cortes Mayas a las Europeas de 2016, y también tiene un trabajo intitulado Naturalezas Peninsulares, Visiones Imperiales, Yucatán, el Niño Mimado del Imperio, 1865, de 2018. Ha tenido también muchos reconocimientos por su trabajo, entre otras, el Premio Universidad Nacional en Investigación en Humanidades, en 2002, y en 2017 fue elegido académico de número de la Academia Mexicana de Historia. A nivel personal, conocí el trabajo de Mario Humberto cuando estaba en Francia, y fue Jacqueline de Durand-Forest que me mencionó su libro sobre Copanahuasca. Al principio no entendí muy bien de qué se trataba, y después descubrí una obra alrededor de un diccionario en lengua tzertal, de Domingo de Ara, y a partir de ese diccionario, Mario Humberto hace todo un análisis de la vida social, económica, religiosa de esta comunidad, y para mí fue un descubrimiento, nunca imaginé que a partir de un diccionario se podía sacar tanta información. De hecho, en la ponencia que nos va a presentar ahora, va a aludir justamente a toda esa riqueza de información que encontramos en este tipo de fuentes coloniales, y le voy a dejar la palabra, el título de su intervención es Voces para Urdir Historia, Textos Coloniales en Lenguas Mayas. Muchas gracias, Mario Humberto, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a ti, Gil, por la presentación tan amable y amigable. Bueno, pues antes que nada quiero iniciar ofreciendo un agradecimiento y luego una disculpa. El agradecimiento es al Instituto de Investigaciones Históricas, en particular a la doctora Ana Carolina Ibarra y a Guilge Molivier, Miriam Izquierdo, por haberme invitado a participar en este ciclo de charlas. Y la disculpa es porque, bueno, pues por el tipo de medio con el que estamos trabajando ahorita por la contingencia, espero no aburrirles demasiado, y por eso voy a emplear más bien una proyección de un Power, y sobre el Power vamos a ir a platicar. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre la manera en que se pueden articular la lingüística histórica con la historia propiamente dicha. Por eso le titulé a la plática Voces para Urdir Historia, es decir, vamos a hablar un poquito sobre cómo estas voces que quedaron plasmadas ya en alfabeto latino a partir de la colonia, en las distintas lenguas mayas, nos sirven para irlas trenzando una con otra y dar una idea sobre lo que fue la vida cotidiana, en particular a partir de la época colonial, aunque sí deseo señalar que en los vocabularios muy tempranos, como los de Domingo de Ara, que él mencionaba, que se van a escribir 20 años después de la conquista de Chiapas, pues obviamente tenemos muchísimos datos sobre también el periodo prehispánico. Lo interesante de este tipo de documentos, y ahorita lo verán ustedes, es que nos permiten completar la imagen que tenemos de los mayas, porque lo que tenemos sobre los mayas está particularmente ligado con la élite, de lo que nos hablan los epigrafistas es de los mensajes y de los textos ligados con las clases gobernantes. Entonces, sabemos así quién mandó construir tal o cual estructura, un palacio, un altar, una pirámide, en qué año se hizo, pero no sabemos qué ocurría con la gente que la realizó ese tipo de cosas. Entonces, vamos a hablar hoy un poquito de eso. Voy rápidamente nada más recordarles que cuando estamos hablando del mundo maya, estamos hablando de un amplio territorio, no solamente centrado en la península de Yucatán, como a menudo se cree, sino que va desde el oriente de Tabasco y Chiapas, aquí verán en el cuadro que debe figurar a su derecha, ¿verdad? Ven una línea roja, esa es la línea donde empieza el mundo maya del lado oriental, Tabasco y Chiapas, y va a terminar hasta la, después de la frontera de Guatemala con El Salvador y Honduras. Estamos hablando de un territorio donde hay diversas lenguas, ¿verdad? De distintas familias, de la familia Otomangue, como la Chiapaneca y la Jicake. Si lo que se hablaba en Chiapadín, yo soy Chiapa de Corzo, no era una lengua maya, estaba en el centro del mundo maya de Chiapas, pero no era maya, ¿verdad? Tenemos también a la gran familia Mijesoque, Popoluca, también están los nahuas, ¿verdad? Recuerden ustedes que desde la época prehispánica se dan ya migraciones de grupos nahuas del centro de México, que a su vez habían venido desde el norte, ¿verdad? Y van a llegar, por ejemplo, hasta El Salvador. Los famosos pipiles salvadoreños son hablantes de una variante del náhuatl, ¿no? Que recuerden que tenemos náhuatl, dependiendo de si se utiliza o no la terminación con T, con T. Están también otros grupos que por el contrario no vienen del norte y del centro de México, sino que vienen desde el sur de Colombia y de Panamá, y van a poblar áreas de Costa Rica, del propio Panamá, ¿verdad? Y incluso llegan hasta partes de Nicaragua, como son las lenguas chipchanas. Tenemos a los Lencas de Honduras y la gran familia maya, ¿verdad? Que digo gran familia porque estamos hablando de una familia lingüística que comprende más de 30 lenguas. Lenguas o idiomas que a su vez tienen dialectos, es decir, estamos hablando de una gran cantidad de expresiones lingüísticas. De eso vamos a hablar el día de hoy. Cómo voy a tocar algunos ejemplos de las distintas lenguas para que veamos para qué nos pueden servir este tipo de documentos, ¿ok? Es importante recordar también desde el inicio, lo que tenemos sobre lenguas indígenas es, en su gran mayoría, producto del trabajo de los religiosos. Por eso mucha gente habla de lingüística misionera. Pero ojo, también hay escritos de autoridades civiles, ¿verdad? Y también hay escritos de los propios mayas, una vez que empezaron a utilizar el alfabeto latino. Ahí sí les quiero recordar que tenemos, por ejemplo, textos muy tempranos en lenguas indígenas, hechos por los propios indios, como sería el caso de los chontales de Tabasco, que eran grandes comerciantes que utilizaban el chontal, utilizaban el náhuatl y hablaban también maya yucateco, porque se dedicaban al comercio por todas las, lo que se llama la circunnavegación, dándole, rodeando la península. Bueno, estos que están acostumbrados al manejo de lenguas, es decir, como un comerciante actual que si maneja el inglés o el chino, se defiende mejor, pues también los chontales eran así. Estos aprendieron muy rápido a utilizar el castellano, ¿verdad? Y tenemos ya textos desde 1546, donde se escriben entre los caciques, incluso en español. Bueno, pero decíamos que la gran mayoría de textos procede de las plumas de los prailes. Y como veremos, tenemos textos que están basados en buena medida en la gramática de la lengua española que había hecho Nebrija, ¿verdad? Antonio Martínez de Cala Hinojosa, que todo el mundo lo llamamos Nebrija porque nació en Lebrija, ¿verdad? Y él hizo la primera gramática, ¿verdad? Del castellano y de las lenguas romances. Es de 1492, el mismo año del descubrimiento de América, ¿verdad? Y esto va a servir como la norma para ir haciendo los diccionarios y gramáticas en lenguas indígenas, ¿verdad? Ojo, parte, como ustedes saben, en las lenguas mesoamericanas o indoamericanas tenemos algunos sonidos que no corresponden al castellano, ¿no? Por ejemplo, la ca, la tsa, la cha, ¿no? Entonces, estos sonidos glotalizados van a requerir unas nuevas grafías para escribirse, es decir, nuevos signos. Y para esto hay un fraile, Francisco de la Paz, basándose en un texto curiosamente hecho para facilitar la predicación entre los árabes. Entonces, de ahí toma algunos signos y los emplea para dar cuenta de estos sonidos que no existen en castellano. Ahí a la derecha, si están pudiendo ver clara la proyección, verán, por ejemplo, algunos de estas letras, ¿no? Que son el cuatrillo, el trecillo, que es como un cuarto escrito al revés, un tres escrito al revés, que sirven para dar cuenta de esos sonidos extraños. Bueno, pudiéramos decir, así de manera muy, muy general, ¿verdad? Que dentro de las obras escritas en lenguas indígenas en la época colonial y el siglo XIX, vamos a tener unas que son propiamente lingüísticas, entre las cuales tenemos las artes, que son las gramáticas actuales, tenemos los vocabularios, que son los diccionarios de hoy, y tenemos los calepinos y los tesauros. ¿Qué son los calepinos? Los calepinos, dijéramos que son diccionarios con un poquito más de información, ¿verdad? Y que siguen un modelo de un señor ambrosio de calpino y por se llaman calepinos. Pero también tenemos algunos que están escritos en dos o tres lenguas, comparando, por ejemplo, el quiché con el sutujil y con el cachiquel, que son lenguas muy próximas. Y estos son lo que llamamos también tesauros. Hay tesauros en una sola lengua y el más valioso desde el punto de vista de lo que a nosotros nos interesa, que es reconstruir la vida cotidiana, sería el de Fraile Cotto, un dominico que va a hacer una gran obra en cachiquel, que es como una especie, perdón por Cotto, ¿verdad? Pero sería como una especie de Wikipedia del siglo, de la época colonial, ¿verdad? Porque él no solamente nos dice, no nos da una traducción inmediata de decir pluma, kuk, ¿no? Sino que nos dice pluma, kuk. Este es el nombre de las plumas verdes que sacan de un pájaro tal, es decir, está hablando de las plumas de Quetzal. Pero las más pequeñas que vienen de las aves denominadas rachón tal, tal, o las que sacan del sunun se llaman tal, es decir, las que se toman del colibrí. Ahorita regresamos sobre eso. Es decir, son mucho más que un diccionario, no se explican con mayor profundidad y con mayor profusión. Y tenemos también, ahí verán al final de la lista, dice cartillas. Bueno, se hacían unas cartillas para aprender a leer y escribir que eran generalmente para los prailes. Hay que recordar que estas no son obras escritas para los pueblos indígenas. Son obras escritas para que los prailes pudieran aprender, auxiliarse en el aprendizaje de las lenguas. Son como manuales para aprender las lenguas, ¿ok? Y a base de esto poder hacer entonces, qué sé yo, hablar con los indígenas, hacer sermones, hacer himnos, etcétera, etcétera. Ahí les puse como ejemplo una fotografía de un diccionario del siglo XVIII, que es un traslado del de Praes Domingo de Ara. Bueno, aquí verán, no me voy a detener demasiado, nada más verán las primeras líneas, si es que las alcanzan a leer, que dice las letras de alguna dificultad para pronunciarse de que está este idioma son estas. ¿Sí? Y dice, un cuatrillo equivale a K, como si escribiéramos de un modo K, E, I, K, O, Q. Pero se ha de pronunciar más fuertemente. Y entonces van, por eso les digo que son manuales para aprender las lenguas. Entonces aquí les está advirtiendo a los frailes cómo manejarse con estas cosas. Bueno, ok. En estas obras de naturaleza lingüística, no dice, ¿y esto qué sirve para la historia? ¿Para la lingüística histórica puede servir? No, no sé si es de enorme utilidad. ¿Por qué? Porque los frailes se van a interesar, por ejemplo, en hablarnos de la flora y de la fauna. ¿Por qué? Porque si esto lo van a utilizar, por ejemplo, para las metáforas durante sus sermones. Entonces, hay que recordar que el mundo maya está ubicado en un área de una enorme, enorme diversidad paisajística. Desde la zona de los grandes ríos en Tabasco, aquí les puse una fotografía inicial donde ven la unión del Grijalva con el San Pedro y el Uzumacinta, ¿verdad? Hasta zonas de montaña muy pronunciadas, como son los cuchumatanes guatemaltecos. Los cenotes que existen, sobre todo en Yucatán, pero también los hay en Tabasco y en alguno que otro lugar. Y áreas de lagunas, de lagos, de islas. Es decir, es una gran diversidad de paisajes que vamos a ver retratado en los diccionarios y que nos va a servir, ahorita verán ustedes, para qué. Ojo, no son solamente materiales que nos permitan describir el paisaje. También nos hablan sobre la forma en que los mayas veían el paisaje. Acuérdense ustedes que el paisaje lo vemos culturalmente, ¿sí? Es decir, si ustedes ven en las lenguas algoquinas, por ejemplo, hay seis o siete términos para decir blanco. Y no es que digan blanco perlita, blanco crema, blanco osión. No, son términos distintos. ¿Por qué? Pues porque para un inuit o esquimal es importantísimo un término breve, rápido, para señalar si ese hielo está frágil, si es un hielo sólido que se pueda pisar, si lo blanco que veo allí al fondo es un iglú o es un oso polar que está acostado. ¿Verdad? Lo mismo ocurre con las lenguas amazónicas en cuanto a los verdes. Bueno, les voy a poner un ejemplo de cómo los diccionarios nos permiten explicarnos esta visión de las mayas. Y el ejemplo que tomo es del cachiquén. Como ustedes saben, nosotros los que fuimos criados en la tradición occidental, hablamos de la Vía Láctea. ¿Por qué se llama Vía Láctea? Pues porque según el mito griego, ¿verdad? Esta Vía Láctea nació cuando Zeus le acercó a su mujer Hera, a su hijito Hércules, que era ilegítimo, y ella estaba dormida. Y entonces para que terminara de convertirse en un dios, porque solo era un semidios, se lo acerca al pecho. Entonces la diosa despierta cuando siente que la están tocando en el pecho y separa la mama bruscamente y la leche sale, ahora sí que como diría el tabasqueño, pringando, llenando el firmamento. Por eso es Vía Láctea, es un camino de leche, como ven ustedes en este cuadro de Rubens. Entonces, bueno, entonces nosotros occidentales o de tradición occidental, porque muchos somos mestizos afortunadamente, vemos el cielo y decimos, ah, la Vía Láctea. Y un cachiquel dice, ah, el camino de la tortuga. Rubé y Palamá. ¿Por qué? Porque para un cachiquel, ¿verdad? Sobre todo del siglo XVI, XVII y XVIII, lo que se ve en el cielo es igual al trazo que deja la tortuga cuando va en su camino hacia el mar. ¿Ok? Entonces, los tofolabales no ven siete cabritas, ¿verdad? Ven un arado, no ven ojitos de Santa Lucía en el cielo, sino los satche, los ojos de venado. Es decir, la forma de mirar el mundo, de domesticarlo, de aprenderlo, ¿verdad? Es distinta según la cultura. Esto también en los diccionarios nos van a servir para ver por qué los pueblos se llaman como se llaman. Les pongo un ejemplo de Yucatán, ¿verdad? El pueblo de Temash, que significa lugar del mono, ¿sí? Y vemos que incluso en los capiteles de la iglesita del pueblo de Temash, Yucatán, aparece un mono pintado, ¿verdad? Perdón, esculpido. Hasta aquí ven al mono. Entonces, si vamos desglosando las toponimias, vamos entendiendo y comparando con la iconografía, vamos entendiendo mejor esto. Tenemos palabras que incluso han pasado al castellano, ¿verdad? Y quizás la más común es el cenote, que viene del maya zonot, ¿verdad? Y entonces la usamos para describir unas formaciones geológicas particulares que existen en el área maya, ¿verdad? Pero, ojo, nosotros conocemos en castellano cenote, pero si revisamos los diccionarios de maya colonial, maya yucateco colonial, vamos a ver la enorme cantidad de términos, no se los voy a leer todos, ¿verdad? Pero los términos que están relacionados con el agua de los cenotes. Les puse aquí en amarillo nomás para que vean hasta dónde llega el preciosismo, ¿no? Si tenemos desde agua que está siempre al sol, o sea, la que le toca el sol no está oculta, hasta el agua virgen que sale la preciosismo, dice aquella con que hacían la bebida a los ídolos. Es decir, el agua sagrada se obtiene de, para las ofrendas, para los rituales, de los cenotes que están escondidos, ¿ok? Vemos también, por ejemplo, para darles una idea de la diversidad de temas, ¿sí? Que si trabajamos con los mayas, vamos a ver el número importante de términos que sirven para describir los tipos de suelos. Desde suelos muy profundos, profundos, someros, muy someros. Es decir, los mayas toman en cuenta la profundidad, el anegamiento, la consistencia, el color del suelo, que si es rojo, que si es negro, que si es café, pero también, sobre todo en la península, las características de la roca que está asociada. ¿Por qué? Porque para un maya, en un lugar donde no hay tierra, como es sobre todo el norte de Yucatán, acuérdense lo que decía Fray Diego de Landa, tierra la de menos tierra que yo he visto jamás. Entonces, para el maya es muy importante saber si la roca sobre la, donde va a poner el cultivo, es porosa o no es porosa. Es decir, si la planta va a alcanzar a meter las raíces ahí y sobrevivir. Entonces, ustedes ven que tenemos hasta 32 términos para describir los tipos de sueldo. Y vean los cuántos tenemos según la FAO. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce variantes. Cambisol, gleisol, histosol, listosol, lubisol. Es decir, la nomenclatura maya, lo que se llaman las taxas, son mucho más ricas que estas. ¿Por qué? Porque los tipos de suelos, insisto, requieren de tomar en cuenta otras características. Ok, hablábamos de la FAO. Bueno, los diccionarios son una absoluta maravilla para aproximarse, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con la cacería. Porque recuerden ustedes que estamos hablando de pueblos que son cultivadores de maíz, pero también son cazadores, pescadores y recolectores, ¿no? Que son temas que hemos trabajado poco. Todo el mundo se va sobre la milpa, pero ¿qué ocurre con lo que es la cacería y la pesca? Ahí no me dejará mentir el doctor Olivier, que él ha trabajado sobre venados. La importancia que esto tiene tanto a nivel cinegético, o sea, de la caza misma, para la alimentación, como para los rituales. ¿Ok? Entonces, en los diccionarios vamos a encontrar descripciones desde los grandes animales, como sería el jaguar, hasta los pequeños que también se casan, como el colibrí, y ahorita veremos para qué, ¿verdad? Porque tenemos animales que sirven para comer, animales que sirven para emplear sus pieles, animales que están asociados con cuestiones de medicina, o incluso animales que se van a capturar para que sirvan a nivel doméstico, ¿sí? Como mascotas, por así decirlo. ¡Ojo! O tenemos también animales que siguieron un largo proceso de domesticación, entre ellos el guajolote, ¿verdad? Y que se van a diferenciar, entonces, entre el guajolote silvestre y el que vive en la casa. Recuerden ustedes que en el caso particular de Yucatán, tenemos descripciones hasta de los venados que quedaban sin madre, si los cazadores matan a la madre, como todavía ocurre, y entonces recuperan a los venaditos, y ahora pues se les da biberón. Pero según nos dice Landa, las mujeres mayas les daban el pecho, es decir, los amamantaban. Y por eso van siguiéndolas por toda la casa y por donde vayan en el patio, como si fueran sus madres, ¿ok? Entonces, dependiendo del uso que le pudiéramos dar al animal, es también el tipo de trampa. No voy a poner una trampa que destruya la piel de un jaguar o de un ocelote, ¿verdad? Si lo que quiero precisamente es la piel, ¿ok? Mientras que otros animales, no importa que queden aplazados porque las voy a comer. Ahí hay una cosa muy interesante, por ejemplo, en un diccionario Cachiquel de Coto, cuando está hablando de las locillas, que son unas trampas, como si fuera un tunelito, ¿sí? Hagan de cuenta, las trampas que tenemos para los ratones ahora, ¿verdad? Que el ratón jala la comida, ¿sí? Y el cebo, y se cae la tapa. Bueno, lo mismo había en la época prehispánica y en la colonia, pero eran de piedra. Y Fray Tomás Coto dice, muy bonito, dice, y esta es la imagen que utilizan para hablar de cuando una mujer tiene que irse a vivir a la casa de su suegra. Es decir, quedó atrapada como bajo una loza. ¿Ok? Bueno, ahí les puse algunos de los animales que aparecen más a menudo. No me puedo detener en los tipos de trampas y los atiluquios que empleaban para cazar. Solamente sí les recuerdo, como un dato curioso, que para el caso de los venados aparecen muy, muy a menudo, ¿sí? Las sogas y los lazos. Es decir, las trampas eran sobre todo de lazos. Y esto nos explica, ¿verdad? Que la patrona de la cacería de venados sea la diosa Tabay, que significa la de la cuerda. ¿Sí? Bay. Ojo, la diosa Tabay no es solamente la patrona de los cazadores de venado, sino también de los suicidas por ahorcamiento. Y por ahí recuerden aquellas historias sobre la Shtabay. No es gratuito. Cabe recordar que Yucatán sigue siendo el estado con el mayor número de suicidios por ahorcamiento en este país. Se decía en la época prehispánica que los que se suicidaban iban a ir a un cielo especial donde reinaba la diosa Tabay. Bueno, las aves. Las aves son importantes que aparecen muy, muy a menudo en los diccionarios. Sobre todo, no tanto para comer, que sí las hay, por supuesto, los guajolotes en particular, ¿verdad? Pero tenemos todo el registro de aves que se emplean para quitarles las plumas, para utilizarlas en los vestidos. Recuerden ustedes que los, por ejemplo, los huipiles de boda todavía en Sinacantan, que les gusta a fines del siglo pasado, es decir, hace 30 años, seguían haciéndose con plumas, ¿no? Si van al Museo Nacional de Antropología, verán en el segundo piso, en el área sobre mayas de Chiapas, un huipil de boda Sinacanteco hecho con plumas. Entonces, las plumas son importantísimas en la época prehispánica, ¿sí? Entonces, los animales, las plumas más valiosas, por ejemplo, son las del quetzal. Entonces, hay toda una legislación que aparece en los documentos sobre, ¿no? Cómo mantener la propiedad sobre, ¿qué les gusta? Los árboles donde anida el quetzal. Matar a un quetzal estaba penado hasta con la muerte. Entonces, ¿qué hacían los mayas? Pues los mayas utilizaban una serie de resinas que ponían en los lugares en donde el pájaro iba a comer, a beber o a meterse a su nido en el tronco de un árbol, quedaba pegado, le arrancaban las plumas largas, ¿verdad? Y ahora sí, que en buen castellano popular, le lavaban las patas, le limpiaban los piececitos y los soltaban para que volvieran a plumar. Y pasado cierto tiempo, se le volvían a quitar las plumas. Esto, que se dice tan fácilmente, presupone un enorme conocimiento ornitológico, porque hay estudios que demuestran que si se quitan las plumas con excesiva frecuencia, el animal puede morir. Entonces, vamos a ver que aparecen, les digo, menciones de todos los pájaros. Aquí es muy interesante, por ejemplo, revisar los diccionarios para la huasteca, sobre todo uno de tapia centeno, donde nos habla de los diferentes tipos de pájaros y para qué se usa. Para las plumas, para la carne, para atraparlos por su canto, etcétera, etcétera. Recuerden ustedes que incluso había pájaros que se tenían que tributar, por ejemplo, a las aztecas. Y nos aparecen registros de este tipo de tributos. Hay que recordar que hasta el siglo XVII, la Vera Paz en Guatemala, ¿verdad? Fue la gran proveedora de plumas de quetzal y de rachón, que son las plumas más valiosas. Tenemos en los diccionarios hasta equivalencias. ¿Cuántas plumas por tal o cual producto, por sal, por cacao, hasta por un esclavo? ¿Sí? Así como nos aparece también cuántas granos de cualmendras de cacao había que dar por mantener relaciones sexuales con una prostituta. ¿Ok? Bueno, aquí les puse, por ejemplo, a veces se pueden cazar con cervatanas. Y ahí les puse un vaso y un plato de la época prehispánica donde ven ustedes a los cazadores con las cervatanas. El de aquí, por ejemplo, ya lleva un pájaro ya cazado y lo trae amarnado. ¿Ok? Bueno, los peces. Esto es interesantísimo, es muy, muy, muy rico, ¿verdad? Porque los mayas pues viven o cerca de ríos o cerca del mar o en áreas de lagunas. Nada más para que se den una idea no me puedo detener, mostrarles un poco cómo se llaman en español, cómo se traducen los nombres mayas, ¿no? Es decir, tenemos, por ejemplo, ¿qué les gusta? La anguila, ¿no? Vean ustedes entonces que lo que nosotros consideramos peces, ¿sí? No siempre corresponden a lo que los mayas consideran peces, ¿sí? Es decir, algunos que para nosotros serían moluscos, pues aquí aparecen como peces, ¿no? Entonces, tenemos desde ¿qué les gusta? El pez volador que en maya es tulishkai, que es la libélula pez, ¿verdad? Al pez aguja que está como enramado, ¿sí? Pero miren ustedes por ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos los diferentes tipos de bagre, ¿sí? Que el español no alcanza a diferenciar. Para los mayas, sí, hay el bagre de agua dulce, ahlu, el bagre de cenote, ahlu, tzonot, ¿verdad? El bagre de la mar, ¿sí? Y aquí tenemos, ven ustedes que todos son kai, 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 ¿verdad? Y miren ustedes, el camarón es también kai. Entonces, y se traduce como semen pez. Y ahí les recuerdo aquella historia sobre los, la ingesta de moluscos como afrodisíacos. Miren, como vemos los de tradición occidental al pulpo, bueno, pues los españoles del siglo dieciséis lo consideraban un pez araña por sus numerosas patas. Para los mayas es un pez mono o un pez barba. ¿Ok? Bueno. Las artes de pesca. Impresionante la cantidad de cosas que aparecen, ¿no? sobre las redes, sobre los anzuelos, sobre las fisgas, sobre, vemos, por ejemplo, las redes, las redes tenían, había redes que tenían flotadores de corcho y había redes que tenían pesos para hundirse y atrapar a los animales, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de redes nos van a aparecer aquí, en distintas lenguas, ¿verdad? para que vean ustedes que prácticamente todas ellas tenemos. Y aquí algunos ejemplos, ¿verdad? De las redes actuales, ¿sí? Que tenemos desde el área de Tabasco, zonas de Chiapas y de Guatemala. Entonces, les decía, hay redes, hay peces que se atrapan con las manos en sus cuevas y una cosa nada más en la que me voy a detener es en los barbascos. ¿Qué son los barbascos? Los barbascos son productos que se sacan de la raíz, de la hierba, del bejuco o de las cortezas y sirven, como ellos, como dicen los diccionarios, para adormecer o emborrachar a los peces. Se tiran sobre el agua y los peces les empieza a faltar oxígeno y salen a la superficie para respirar y ahí es donde uno los atrapa. Incluso, se han descubierto, por ejemplo, en la bahía de Chetumal una serie de canales hechos de manera artificial para embarbascar las aguas y que los peces se fueran por ese canal y al final había gente esperando para atraparlos. Esto que nos suena como tan curioso, miren ustedes, aquí en Pocomchi, dice campes balja, con lo que se mata el río y así dicen cuando van a echar el barbasco, vamos a matar el agua para tomar los peces. ¿Ok? Ojo, les decía esto que nos suena tan curioso y dicen, bueno, esto ya no existe. sí, se existe, se sigue empleando todavía en algunos lugares. En el caso particular de la Sierra de Tabasco, aquí tienen otro listado de barbascos, ¿verdad? Sirvió para que se establecieran industrias alemanas, aquí les puse las ruinas de lo que queda en el área de Tapijulapa, Yoxolotán, que era donde se trataban los barbascos de Dejucos, ¿para qué creen? No para adormecer peces, ¿no? Sino para adormecer espermatozoides. Y aquí vienen los primeros anticonceptivos del empleo del barbasco para hacer pastillas anticonceptivas. Y otra cosa interesante que nos aparece en los diccionarios, lo que decíamos respecto a la Vía Láctea, son los mitos que están vinculados con esto. Les pongo un ejemplo rapidito, nada más, que es en el Tomás Cotto, ¿verdad? En el Tesauros de Tomás Cotto, donde dice, cuando llueve muy recio grandes goterones, está hablando de la lluvia, y con tempestad de truenos y rayos que caen, entonces caen del cielo de las nubes las ranas, los camarones y otros pececillos. Es decir, una creencia popular que curiosamente nos aparece dibujada en el Códice Madrid. Aquí tienen ustedes ranas y tortugas cayendo con la lluvia. ¿Ok? Es decir, es la persistencia de ciertos conceptos y creencias. rapidito sobre la recolección, porque me interesa hablarles de otras cosas también. Recordar que nos aparecen cuestiones como el Enequén, que no es solo del siglo XIX. El Enequén aparece ya en los diccionarios del siglo XVI. Los mayas lo utilizaban desde antes de llegar a los españoles y se empleaban, por ejemplo, tanto el Enequén como la Sanciviera para tejidos, por ejemplo, para las hamacas, que curiosamente aparecen en los diccionarios como camas de viento. Entonces, les puse también la gran cantidad de materiales de madera, de palmas y de paja que se emplean en el mundo maya, productos de la recolección y otra cosa son los textiles, perdón, las pintorias que sirven para teñir textiles que recordarán ustedes van a ser importantísimas en el mundo colonial. Tan es así que la grana cochinilla mexicana va a arruinar junto con el añil, ¿verdad? Que era el azul, van a arruinar las industrias pasteleras que se llama del mediodía francés. ¿sí? Es decir, donde se fabricaban tintes y estos, como tienen mayor capacidad de fijación, van a desplazar a los colores pastel. Por eso se llamaba la industria pastelera. Ya para el 18 y el 19 el gran boom va a ser el palo de tinte que va a salir por, sobre todo por Campeche, pero que es explotado en todas las zonas de costa y de la península y más allá. Estos colores que van a servir en la época prehispánica tanto para la cerámica como el famosísimo azul maya, ¿verdad? ¿Sí? Este, y la visha orellana, ¿qué es la visha orellana? Que nos dicen los documentos, salieron los indios envijados, pues es que salieron pintados con visha, que es el achiote, ¿verdad? Entonces digo, se utilizan para la cerámica, se utilizan para los códices y se utilizan también para los frescos y los murales. Aquí les puse unos ejemplos de Chichén y de Tancaj, Quintana Roo, y se van a seguir utilizando en la colonia ¿para qué creen? Para los frescos, pero ahora de las iglesias. Y aquí tienen ustedes Cizantún, ¿verdad? Donde parte de los murales están pintados con azul maya. Aquí, ya no están representando a deidades prehispánicas como las que tenemos aquí, sino aquí está el escudo de los franciscanos con las cinco heridas en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Las manos, los pies y el costado. Ahí tienen ustedes los clavos. Esto está en Cizantún, Yucatán, ¿verdad? Aquí ven ustedes los grotescos estilo medieval y todo está pintado con el azul maya. Otro producto de recolección muy importante que nos aparece en los diccionarios marcando diferencias es el tzikli, que lo vamos a conocer en castellano como el chicle, ¿ok? Que se toma de la savia de Chico Zapote. Ojo, los diccionarios nos ilustran también sobre cómo los mayas van a ir nombrando este nuevo universo de cosas. Es decir, animales que llegan y que no son conocidos para ellos. Entonces vemos los préstamos lingüísticos, ¿sí? Pero no es que se prestó la palabra española o castellana, sino que se utilizó un término maya para nombrar a los animales, ¿no? Así tienen ustedes, por ejemplo, en Yucateco, el caballo se va a llamar castilanzimin, que es castellano tapir o danta, ¿verdad? El gallo va a ser el guajolote español, el puerco pues va a ser el jabalí español, castilanac, el chivo, pues es un venado con barbas, ¿ok? Vean ustedes hasta dónde llega el preciosismo y la imaginación de los mayas que en Sotzil y en Celtal la abeja se llama tunin chija, venado y algodón. ¿Por qué? Porque la oveja es otra proveedora de fibras para vestidos. Entonces, la lana se equipara al algodón y la oveja se equipara al venado. ¿Ok? Recuerden que tenemos unos venados pequeños en la zona maya, los yuk, que es el masama sartori, ¿verdad? Entonces, estos son equiparados con las ovejas. En cachiquel, donde no hay tapir, ¿verdad? Porque no, porque viven en tierras altas, no en tierras selváticas, entonces, el caballo se va a comparar con el venado español. El asno con el venado conejo por sus grandes orejas. Y el gallo, que se va a nombrar mama ac, que era el nombre para el guajolote, pero como guajolote era como el Volkswagen del siglo pasado, todo el mundo tenía uno y gallos no, porque venían de España, entonces, el guajolote se llama ahora masehual, es decir, el del comón. ¿Ok? Rapidito, lo mismo que tenemos con la flora, la fauna, lo tenemos con los cuerpos humanos. No me puedo entretener con esto porque el concepto de persona es muy complejo en el mundo maya, a veces hasta con trece componentes, pero sí recordarles que la lingüística nos ayuda a entender cómo se figura los mayas en el mundo. El ejemplo que les pongo es de maya yucateco, donde vemos que hay tres clasificadores para las cosas, y todas las cosas tienen que ir con su clasificador. Entonces, tenemos PEL, que es para seres inanimados, es decir, desde piedras, desde restos de animales, desde bahías, desde rocas, desde instrumentos, ¿verdad? Tenemos el TUL, que es un clasificador para seres animados. Ojo, los hombres, los dioses y los animales. Es decir, somos, tenemos la misma naturaleza que los dioses y que los animales. Esto tiene que ver con las creencias sobre las tonas en las que no me puedo detener, ¿verdad? Pero es también la idea de que el hombre es creado por los dioses, ahora sí que, de elementos en los que se combinan vegetales y animales. Y hay un tercer clasificador que por desgracia está desapareciendo, que tiene que ver con cool, sentarse, ¿verdad? que se utilizaba para plantas y árboles como si estuvieran en reposo, sentados. Es decir, las plantas están con los pies hundidos en la tierra, pero va a llegar un día en que vuelvan a incorporarse y retornen a ser humanos. ¿Verdad? Entonces, esto nos da una idea, insisto, de la clasificación, pero también de la aprehensión del universo. Obviamente, a los frailes les interesa muchísimo saber sobre el cuerpo humano. Entonces, los diccionarios podemos hacer trabajos de anatomía completos, a menudo tienen listas de vocablos sobre el cuerpo al final, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cuerpo pues es también transmisión del pecado para los frailes. Entonces, tenemos muchos datos sobre el algodón, los vestidos, ¿verdad? Lo que les decía de adornarse con plumas. Nos aparecen también todos los perfumes. Si uno abre un diccionario como el de Ara, va a ver a las mujeres de Copanahuasla depilándose las cejas, pintándose los cachetes, ¿verdad? Arreglándose las trenzas con flores, adornándose los dientes, es decir, todo el universo de la seducción femenina o masculina aparece allí retratado. tenemos todos los tipos de ornamentos que se empleaban en diferentes materiales con nácar, con oro, con jade, con caracoles, con corales, ¿sí? Y lo que es también muy interesante es que más allá de la mera descripción, estos materiales nos permiten ver cómo se va a intentar cambiar el pensamiento maya, sobre todo por parte de los frailes, ¿no? Entonces, las crónicas nos dicen y los evangelizadores señalan que estos indios dicen no tienen idea del pecado. Entonces, no existía una palabra para pecado. Entonces, ¿qué van a hacer los frailes? Pues, como ven que en el área maya uno de los pecados entre comillas más comunes es lo que tiene que ver con la sensualidad, agarran la palabra que significa placer sexual que es mul y la emplean para trasvasar allí la idea de pecado. Ahorita regresamos sobre esto. ¿Ok? Vean, por ejemplo, los diccionarios nos ponen que la es una alcahueta y vemos que traducida la palabra en celtal es la que llama para la batalla pero también se llama la que sosiega, la que trae brazos como la madre al hijo. Es decir, el placer sexual que es una batalla pero es también después un sosiego. La lengua celtal es mucho más rica en ese sentido. Estas son las obras muy vistas por encima obras de tipo lingüística pero tenemos también obras de corte doctrinario. Si los frailes van a escribir catecismos que se llaman doctrinas y como se tienen que ayudar para ver cómo impartir el bautismo la confirmación el matrimonio pues hacen manuales para administrar los sacramentos. destacan aquí los confesionarios ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los primeros pues para impartir el bautismo o para el matrimonio pues son fórmulas ya establecidas nomás hay que traducirlas al kiche al pokomchi al pokomam a la lengua que se vaya a utilizar mientras que los confesionarios son mucho más amplios porque hay que ir preguntando por los distintos pecados y hay que poner una serie de posibles respuestas para que el cura sepa por dónde ir ¿ok? Tenemos los sermonarios que son como su nombre lo indica colecciones de sermones entonces ya se lo aprendió uno de memoria y se paraba decía sermón del día de Santa Catalina de Siena bla 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 sermón el día de Santana sermón el día de San Pedro y San Pablo y ya se lo sabían de memoria de los frayos tenemos himnarios donde se escriben y se conjuntan los himnos y tenemos ordenanzas de cofradía que estos ya son a veces hechos por los propios indígenas ahorita regreso sobre eso y los bularios que son las bulas como su nombre aquí les puse unos ejemplos de catecismos de confesionarios ¿verdad? y aquí están las notas miren por ejemplo sobre el adoctrinamiento dice yo me he contentado con enseñar diariamente a los niños y niñas las referidas oraciones y los diálogos de la primera parte solamente de modo que cada semana se enseña repetidas veces cada día una sola oración y un diálogo y las demás y etcétera y aquí está la primera enseñanza que es lo primero que aprende un cristiano pues son las cuatro oraciones y el persigno que se llama por la señal de la Santa Cruz líbranos Señor ¿sí? y aquí está Rumal Retal Santa Cruz Coa Coltaj Ajcajahual Diospa Ica ¿sí? ¿ok? entonces aquí están lo que sería un catecismo les decía que estos confesionarios nos sirven por ejemplo para ver la incidencia mayor o menor de tal o cual pecado ojo con la salvedad que no sabemos si realmente son los pecados cometidos por la gente o son los que se imaginaba el cura que podían cometer o incluso con todo respeto los que él quería cometer ¿no? tenemos por ejemplo para los confesionarios en Nahua y en las obras de Molina ¿verdad? una gran variedad de términos por ejemplo para confesar a los comerciantes ¿no? para preguntarles ¿qué les gusta? ¿agarraste las semillas verdes del cacao y las pasaste rápido por un comal para que parecieran maduras? ¿sí? ¿sacaste el cuesco del aguacate o sea la semilla del aguacate y la tallaste para que parecieran almendras de cacao? ¿le sacaste el montón de algodón a la planta y le dejaste nada más en la punta para que pareciera lleno? hay muchas preguntas para los comerciantes que se ve que se les daba la uña desde la época prehispánica ¿verdad? mientras que para el área maya también tenemos no demasiadas la insistencia va a ser sobre el sexto y el noveno mandamiento ¿verdad? y les puse aquí un ejemplo en Kekchi ¿verdad? de un manuscrito que está en la biblioteca nacional de Francia en Kekchi ¿verdad? que se le pregunta al hombre ¿eres casado? que podía responder soy soltero o soy viudo ¿has pecado con mujeres? ¿con cuántas mujeres? ¿les has tocado sus partes? ¿cuántas veces pecaste con cada una? ¿eran casadas viudas solteras? es decir es distinto el pecado según el estado civil de la mujer y también si es su parienta o no y esto es muy interesante los diccionarios nos ayudan a reconstruir los sistemas de parentesco que para nosotros son parientes no necesariamente son parientes para otros grupos culturales les pongo un ejemplo ¿no? hay grupos donde las mujeres ¿verdad? son fecundadas por hombres de tal o cual grupo en el caso del centro de África y el que y estos hombres vienen periódicamente una vez dos veces al año mantienen relaciones con las mujeres se van y el que va a quedar como padre social o sea el padre biológico es el que vino de fuera pero el padre social es el hermano de la madre ¿verdad? el abúnculo que se llama ¿verdad? con quien se mantiene una relación especial como si fueran padres e hijos entonces en el área maya tenemos por ejemplo que muchos grupos solo son parientes los solo son primos por ejemplo los que vienen por el lado del padre los que vienen por el lado de la madre no a menos que sean hijos del hermano de la madre los hijos de las hermanas de la madre no son parientes tan no son parientes que son los cónyuges preferenciales lo que se llaman los primos cruzados es decir porque son hijos de un hermano y una hermana cada uno por su lado ellos son cruzados los otros son paralelos cuando los padres son del mismo sexo entonces para los frailes es muy importante porque dicen estos indios se casan con sus parientes no pues para los mayas no son sus parientes como no son sus parientes otros que para los para ellos si lo son como los compadres las comadres o los ahijados entonces estas obras van a intentar cambiar la concepción también de la organización social les pongo otro ejemplo rapidito de un lengua celtal de 1798 y aquí nos pregunta ¿hiciste pecado con mujer casada viuda soltera doncella con tu pariente padre madre hermano hermana con tu tío tía ¿sí? ¿cuántos meses semanas o años ha que empezaste a hacer este pecado pecaste con tu corazón o con tu vista deseaste perdón con tu corazón o con tu vista hacer algún pecado es decir estamos hablando de otra cosa que para el mundo maya más es comprendido ¿sí? ¿por qué? porque para empezar no existe la idea de pecado pero sí existe la idea de transgresión y en ese sentido los grupos mesoamericanos son muy estrictos recuerden ustedes los huehuetlatol y nahuas donde se explica con quién y cuándo se pueden mantener este tipo de relaciones también ¿no? pero aquí estamos hablando de pecados de lo que se llaman de volición es decir porque deseaste ¿sí? mantener una relación ya pecaste ¿verdad? que deseaste con tu corazón o con tu vista hacer algún pecado aborreciste ese pensamiento o mala vista si no lo aborreciste ya pecaste ¿verdad? entonces en tu sueño habés pensado en este pecado derramando tu cuerpo y te alegraste después de despierto es decir por tener una polución nocturna si te solazas como dice dice en la época si te regocijas por haberlo obtenido la polución nocturna también ya pecaste ¿ok? te negaste con tu marido por algún enojo es decir si no se paga el débito conyugal también se peca entonces es muy interesante les digo como podemos acceder a este universo de pensamiento distinto voy a apurar un poquito porque ya no nos queda demasiado tiempo recordarles que también les decía tenemos escritos indígenas como son las ordenanzas aquí tienen un ejemplo maravilloso que son la copraía de la Vera Cruz que esto no es maya está en lengua otomangue chapaneca ¿verdad? donde vemos por ejemplo todo lo que tenían que hacer se ordenaba a los coprades hacer para como penitencia ¿verdad? ¿ok? y les decía lo más interesante como los indígenas se van apropiando de esto y dicen bueno vamos a ver estas diferencias como las hacemos entrar a nuestro propio universo al mismo tiempo que mantiene la tradición para empezar van a aprender a escribir en los pueblos de indios siempre hay escribanos ¿verdad? entonces que a menudo lo que hacen es pasar al alfabeto latino imágenes y enseñanzas que ya se conocían por tradición oral o que estaban escritas en los códices ¿ok? lo vemos eso incluso en los calendarios aquí les puse Chilambalam de Shil ¿verdad? en una magnífica edición de Laura Caso donde ustedes ven cómo se está poniendo ¿sí? ahora sí que en versión europea ¿sí? la tradición de los calendarios indígenas con los nombres de los meses y los días Kan Chichan Kimih Manik Lamat Muluk Ok Chuen Ep ¿sí? ¿ok? y vean ustedes lo que se atreven a escribir los mayas porque eso se va a mantener escondido ¿no? cuando llegan los españoles y no había ya buenos sacerdotes que nos enseñaran ese es el origen del reinado del segundo tiempo y es también la causa de nuestra muerte no teníamos buenos sacerdotes no teníamos sabiduría y al fin se perdió el valor y la vergüenza no había alto conocimiento no había sagrado lenguaje no había divina enseñanza en los sustitutos de los dioses que llegaron aquí castrar al sol eso vinieron a hacer aquí los extranjeros ¿sí? es esta rabia contenida ¿verdad? y este ver cómo se está perdiendo toda la tradición antigua y se va a mantener les digo gracias al alfabeto latino que los indios empiezan a emplear otro pedacito les pongo del Chilambalam de Chumayel ¿verdad? dice hay pesada la servidumbre que llega dentro del cristianismo ya está viniendo no hay necesidad ninguna de ese verdadero Dios que ha bajado un pecado es su hablar un pecado es su enseñanza ceñudo es el aspecto de la cara de su Dios todo lo que enseña todo lo que habla es vais a morir ¿ok? los mayas decían tratan de insertarse en estas tradiciones que si tenemos por ejemplo bueno lo que es el culto a la cruz cómo se va a mezclar con el culto a las ceibas y por eso en Yucatán se llaman Yash Cruz la ceiba cruz que es decir el árbol de la salvación ¿verdad? y hay una historia muy bonita de Margil de Jesús cuando una noche un fray de franciscano bastante fanático que una noche escucha ruidos en la iglesia se levanta a ver qué está pasando y se encuentran los indios que están amarrando a las cruces de la iglesia unos cañutos en forma de hueso que son dicen los huesos de sus antepasados y les pregunta ¿pero qué están haciendo? y uno le responde quizás bueno aquel cruz que dicen los padres pero este antiguo también bueno pues amarremos juntos y eso es lo que hacen los mayas van a amarrar ambas tradiciones para dar origen a una nueva aquí les pongo ejemplos de cómo todavía ¿verdad? abajo de las ceibas en Yucatán en algunos poblados se mantienen las cruces guardianes aquí tenemos a los santos que van a ser incorporados al universo cultural de los mayas sobre todo a través de las cofradías que son esas asociaciones traídas de España ¿verdad? para dar punto a los santos hacia 1740 según Francisco Jiménez un cronista dominico había más de 5000 de estas en el reino de Guatemala y de ahí salen las ordenanzas de las cofradías aquí les puse unas en Sotzil que están en el tecnológico de Monterrey los santos van a ser transportados como se transportaba a los dioses en la época prehispánica en petates y con orquídeas o con bromelias ¿verdad? pero lo que es muy interesante es que hacia finales del siglo XVIII el arzobispo de Guatemala Pedro Cortés y la raza se empieza a dar cuenta de que los indios prefieren a ciertos santos dice ¿por qué estos santos? y entonces se percata de que son los santos que tienen animales ¿verdad? Santa Inés con su oveja Santo Domingo con su perro ¿verdad? San Roque con el suyo ¿ok? San Antonio con su cerdo Santiago con su caballo y entonces resulta que los indios creen que estos son santos más poderosos porque tienen animales compañeros ¿ok? entonces no nos extraña que sean muy venerados San Antonio Abad que aparece con todo el animalero es decir con muchos animales compañeros con distintas zonas o San Miguel Arcángel que tiene bajo de sí nada más ni nada menos que al diablo ¿verdad? ojo estamos hablando del siglo XVIII pero todavía en la actualidad ustedes van a la iglesia de la caridad en San Cristóbal de las Casas y van a ver que aquí está Santiago y aquí están las ofrendas que les llevan sus devotos no son para Santiago son para su caballo ¿ok? aquí está la comida para el caballo bueno los indios están tan interesados en este tipo de cultos que dejan partes de sus dineros los que tienen dinero ¿verdad? dejan hasta tierras para mantener el culto a los santos y otros como los mayas los van a incorporar a sus santos patronos prehispánicos entonces tienen ustedes por ejemplo en el caso de Yucatán ahora en muchos poblados el jefe de los Chaco que son las deidades que dan la lluvia de Chac lluvia ¿verdad? es San Miguel Arcángel ¿por qué? porque en la iconografía aparece con un ramo de rayos en la mano bueno pues rapidito les digo tenemos plegarias sobre esto de la lluvia tenemos plegarias para el Chac Chac no me puedo detener mucho en esto aquí tienen unas imágenes sobre las ofrendas que todavía se hacen en Yucatán actualmente al pozo doméstico o las que se van a hacer a los cenotes y a los ojos de agua esto es la frontera de Tabasco con Chiapas ¿verdad? a Matán ¿ok? sabemos que se van a hacer numerosos rituales en las montañas ¿verdad? que los frayes califican como brujerías también se van a prohibir en la época colonial y aparece este en los textos el que se ejecuten determinadas danzas porque se supone que estas danzas son representaciones de lo antiguo pero hasta la actualidad ahí tienen ustedes una foto de hace dos tres años los indígenas siguen celebrando estas danzas de jaguares y demás ojo se van a utilizar también oraciones de religiosidad popular castellana ¿verdad? para dar cuenta de nuevas devociones mayas aquí les puse tenemos oraciones a San Cristóbal pero ojo y aquí no son solamente los mayas los que lo usan es todo mundo ¿verdad? tenemos por ejemplo oraciones para robar sin ser sentado ¿verdad? como se mete en una casa y le pide nada más ni nada menos que a San Antonio que es el patrono de las cosas robadas ¿verdad? que lo ayude a uno a entrar a la casa sin que los oigan ¿verdad? ¿ok? ahora licencia me hace dar para entrar en esta casa casas de cerrajada serían perros que a la esquina estuvieran perros dormidos se quedarán cuerpos que adentro estuvieran cuerpos difuntos serán ¿sí? por las manos del divino Antonio he a San Antonio de mi vida alabado sea el Santísimo Sacramento al Alto ¿verdad? entonces hasta los santos nos sirven para este tipo de cosas hay oraciones para aprender a montar oraciones para poder marcar al ganado sin ser sentido ¿verdad? y sobre todo vamos a encontrar y aquí voy a apurar un poquito ¿verdad? este hay oraciones pues para conseguir mujer son muy comunes sobre todo entre los jóvenes ¿por qué? porque son jóvenes que en la época colonial van de mozos de una hacienda a otra no se pueden casar y pues van buscando favores femeninos están en la edad esto gracias les digo al hecho de que los mayas aprenden a utilizar el el alfabeto latino pues vamos a tener por ejemplo los cantares de Balché ¿sí? que son recuerdos de la época prehispánica ¿sí? que se van a mantener ahora en alfabeto latino y vean ustedes por ejemplo esta es una ceremonia ¿sí? para ir a un cenote ¿sí? y hacer un ritual para dice dice el texto para retener al amante si se tiene o recuperar al que se ha perdido ¿verdad? y aquí dice trajimos el copal la rastrera cañita así como la concha de tortuga nuevo calzado ¿verdad? todo nuevo inclusive las bandas que atan nuestras cabelleras para tocarnos con el nenúfar igualmente el zumbador caracol ya estamos en el corazón del bosque a orillas de la poza en la roca a esperar que surja la bella estrella que humea sobre el bosque quitaos vuestras ropas desatad vuestras cabelleras quedaos como llegaste sobre el mundo vírgenes mujeres posas bueno en la colonia vamos a encontrar todavía algunos resabios de estas cosas como son por ejemplo las técnicas y los rituales para poder conseguir mujer como chocolate coger dos sablillas de chocolate meterlas debajo de los brazos dormir con ellas y quedándoselas a beber a la mujer que quisiese con esto la conseguiría torpemente ¿verdad? o hay también oraciones donde se invoca el mismo demonio y se llama al alacrán que es un símbolo de Lucifer alacrán alacrán por la virtud que el capitán Lucifer te ha dado te pido me venza y se está imposible y el alacrán nos empieza a aparecer también en los chilambalanes ¿verdad? no me entretengo más solamente les digo que en caso de que ya no se pudiera conseguir una mujer ni con todo este tipo de cosas pues siempre quedaba una última posibilidad y era invocar al demonio ¿verdad? se le dan sus polvos a la mujer ahorita regreso dice que con estos polvos por mí se vuelva loca que por mí se desatine que por mí ande los caminos por mí llore que por mí suspire que por mí solloce ella conmigo y yo con ella yo después con ella y ella constante conmigo ea Satanás en vos creo y en vos confío y en vos espero en lo que me tenés prometido ¿ok? dice polvos bueno se usaban polvos de aves se usaban polvos de ciertas plantas de hierbas pero también se utilizaron polvos de difuntos ¿qué es esto? tenemos los escritos por ejemplo del arzobispo de Guatemala Pedro Cortés y la raz donde dice frecuentemente muy frecuentemente se sacan de la iglesia los huesos de los difuntos para hacer polvos con que se cometen varios delitos y esto es con tanta abundancia que muchas veces se ven huesos de difuntos derribados por la plaza de la iglesia ¿qué tienen que ver los polvos de los muertos? bueno de los huesos perdón pues precisamente esto está vinculado con una creencia mesoamericana de que en el tuétano de los huesos largos ¿sí? se forma el semen de los hombres o la leche para las madres lactantes es decir por ahí se transmite y la descendencia entonces no es extraño que se utilizara robar los huesos para fabricar polvos y esto utilizarlo con fines amatorios ya no no me detengo mucho más ya estamos por terminar ¿verdad? nada más recordarle entonces que esto está vinculado también con los rituales que tenemos hasta la actualidad aquí les puse en los ojos el camino real de Campeche en Abubo mucho ¿verdad? donde año con año se hacen estas ceremonias para limpiar los huesos de los muertos ¿verdad? y luego exponerlos para que la gente vaya y salude y es muy impresionante ver sobre todo antes de llegar a la televisión porque desde que ya se medio contaminó ya la gente se reprime un poquito para hacerlo pero es muy interesante ver cómo se levanta a los niños a mí me tocó verlos y se les va presentando tu tío fulano tu abuelo perengano tu abuelita candelaria ¿verdad? tu abuelo Manuel ¿sí? porque están los huesos ya limpios ya expuestos en paños nuevos con sus nombres ¿verdad? para dar continuidad al universo cultural última cosa con que los entretengo es recordar que los mayas no solamente mantienen su tradición ¿sí? muchas muy modificadas como cualquier producción cultural todas las cuestiones culturales tienen que cambiar porque si no desaparecen las creaciones culturales están en continua transformación ¿verdad? sino que también se insertan buscan cómo insertarse en la tradición cristiana porque ya los frailes les remachan continuamente que fuera de la iglesia católica no hay salvación y fuera de la visión providencial de la historia uno no tiene cabida entonces ustedes encuentran un librito maya como es la historia de los Spansai de Tecpan del siglo XVII que dice nosotros los principales este es nuestro título ¿cómo vinieron nuestros abuelos y padres cuando vinieron en la noche en la oscuridad? somos los nietos de los abuelos Abraham Isaac y Jacob que así se llamaban somos además los de Israel nuestros padres abuelos y padres quedaron en Canaán nosotros también estuvimos en Babilonia donde hicieron una gran casa un gran edificio todos los hombres la cima del edificio creció hasta la mitad del cielo por obra de todos los hombres entonces se hablaba un solo lenguaje por todos los grandes luego se separaron en la noche y como eran pecadores se mudaron las lenguas y se volvieron muy diferentes es decir hay algún otro texto que me dice y ahí salieron el Kichén el Kachiquel el Sutujil es decir los mayas están aprovechando el derrumbe de la Torre de Babel para darle cabida a sus lenguas pero no para allí no solamente es una identificación con el Antiguo Testamento después se levantaron llegaron a la orilla del mar y pasaron en siete navíos como los de los españoles desembarcaron y descansaron allá las siete tribus de los señores luego se levantaron de la orilla del mar la mitad caminó por el cielo y la otra mitad andando por la tierra porque eran grandes brujos encantadores llegaron al amanecer a tub abajo y tocaron el tub es decir el tambor esto nos muestra como incluso la tradición bíblica y la experiencia de la llegada de los españoles fue empleada por los mayas para mantenerse como dice este precioso diccionario Celtal de Fray Domingo de Ara engranados con el mundo es decir estas ideas y estos conceptos que vemos representados gráficamente por ejemplo en la famosa lápida de Palenque donde vemos al señor Patal en el espacio terrestre ¿verdad? abajo de él está el inframundo y encima está el espacio celeste y todo está conectado esto es lo que ha permitido a los pueblos mayas hasta el día de hoy en continuo cambio con numerosas transformaciones con grandes pérdidas en algunos casos pero también con creaciones culturales novedosas que a nosotros nos corresponde respetar valorar y ayudar para que se conserve pues espero haberles dado una idea aunque sea somera de como estas voces que aparecen en los documentos aunque sean de orden lingüístico los textos ¿verdad? nos sirven para ir reconfigurando la historia de los mayas o de cualquier otro pueblo pues muchísimas gracias muchas gracias Mario Humberto Ruz por esta excelente plática y sobre todo por la inmensa variedad de temas ¿no? que podemos estudiar a través de esta documentación cuya riqueza nos asombra en realidad los que los historiadores acostumbrados a trabajar con fuentes escritas sobre todo crónicas no tenemos acceso a esta visión tan detallada tanto del medio ambiente de la fauna de la vida cotidiana y después de lo que alguna vez se llamó la historia de las mentalidades ¿no? yo creo que como bien comentaste al principio para la época prehispánica por ejemplo estamos acostumbrados a un tipo de material como la epigrafía la arqueología que nos habla esencialmente de las élites ¿no? y toda la parte la historia del pueblo si bien los arqueólogos ya se dedican más a a excavar zonas residenciales y pueden percibir por ejemplo el tipo de alimentación que consumía estas personas antes pues los que hacían arqueología se dedicaban más a excavar los templos ahora tenemos excavaciones de unidad habitacionales que nos proporcionan otro tipo de información entonces ha habido avances ¿no? para conocer digamos las clases los agricultores los campesinos de esas épocas antiguas pero digamos para lo que concierne las fuentes escritas yo creo que ha habido una una ampliación bastante notable ¿no? de nuestras posibilidades de estudio y ahí nos das un muestreo extraordinario de justamente todo lo que esos documentos nos pueden desvelar ¿no? de aspectos que antes eran totalmente desconocidos ¿no? En este caso refiriéndome un poco a algunas obras que has publicado algunos trabajos que has realizados recuerdo por ejemplo la publicación de las constituciones diocesanas de Francisco Núñez de la Vega ¿no? donde aparecen también elementos de información sobre dioses religión ¿no? que no eran muy conocidos ¿no? Otro caso donde salieron informaciones totalmente novedosas son los archivos que trabajaste en Roma ¿no? sobre Fray Antonio Margil de Jesús ¿no? donde ahí también aparecen yo recuerdo documentos sobre adivinación ¿no? el uso de espejo para conocer el tonal de los niños en fin toda una serie de documentos para el siglo 18 ¿no? que son totalmente nuevos y que nos revelan aspectos de la cosmovisión aspectos de la religión que eran totalmente desconocidos regresando al tema de los vocabularios y de los de los sermonarios etcétera bueno para mi trabajo yo me puse a investigar la cacería en Mesoamérica ¿no? y caí en la cuenta que uno había muy pocos trabajos al respecto ¿no? los cronistas como bien decía hablaban más de la milpa tanto por razones prácticas ¿no? porque eso también es un aspecto de la de la cacería que difícilmente puede ser documentado porque obviamente los indígenas tanto antiguos como actuales no se van a no se van a molestar llevando con ellos gente que van a estorbar los más que otra cosa ¿no? entonces pues hasta donde sé casi ningún antropólogo ha acompañado a cazadores ¿no? si documentan la llegada de las presas los rituales de preparación pero el transcurso de la cacería muchas veces es totalmente desconocido ¿no? y ahí los vocabularios nos proporcionan materiales riquísimos al respecto y ahí recuerdo tu artículo intitulado de lazos flechas trampas y cerbatanas la caza en los vocabularios coloniales que para mí fue un descubrimiento ¿no? de tener justamente tantos datos precisos y obviamente lingüísticos ¿no? sobre todas las técnicas de cacerías ¿no? nos comentabas acerca de la importancia de las cuerdas de los lazos ¿no? en los vocabularios de esa deidad ¿no? tabay ex tabay ¿no? relacionada con las cuerdas ¿no? y también esos datos nos pueden ayudar a interpretar o a entender mejor todas esas láminas del Códice de Madrid ¿no? donde tenemos justamente esas representaciones de cacería con los venados colgados de las ramas de un árbol precisamente con esos lazos ¿no? entonces ahí lo maravilloso es poder combinar fuentes de distintos tipos sean cólices sean vocabularios sean datos etnográficos actuales para tener un entendimiento más completo de una práctica que fue bastante importante y que todavía lo es en algunas zonas que es la cacería del venado ¿no? otro elemento que me mencionaste después de las de las técnicas de cacería o las técnicas agrícolas pues son los temas que tienen que ver con parentesco ¿no? yo creo que ahí también los vocabularios son y la lengua en general pues es fundamental para entender todos esos procesos ¿no? y obviamente las las obsesiones los las preocupaciones de los frailes ahí son una mina de oro ¿no? para poder reconstruir justamente tanto el vocabulario como el sistema de parentesco entre los antiguos mayas o los mayas de la época colonial y los cambios que se van realizando a lo largo de los de los siglos ¿no? sobre la sexualidad que también es un tema poco abordado en las grandes crónicas ¿no? ahí también ¿cómo podemos conocer la sexualidad de los antiguos mayas o de los mayas de la época colonial pues realmente muchos aspectos se quedan como incógnita por lo mismo de la de la de las preocupaciones de los frailes y como bien comentaste hasta donde las preguntas que realizan corresponden a actitudes que ellos tienen o a fantasías o fantasmas de los mismos frailes no hay no hay siempre es muy difícil reconocer la realidad no de las prácticas atrás yo yo hace algunos años trabajé el tema de la homosexualidad ¿no? y ahí también es un verdadero rompecabeza que tanto los datos coloniales corresponden a la realidad cuando en las relaciones geográficas de Yucatán nos dicen que todos los homosexuales eran quemados uno puede sospechar eso corresponde más a una realidad de la inquisición de la época colonial ¿no? y que algunos informantes de los franciscanos como Antonio Chi ¿no? para complacer a los franciscanos dice también en la época prehispánica incluso había una inquisición que buscaba a los homosexuales y los quemaban ¿no? esos son datos que no podemos tomar hacia el pie de la letra sin hacer una crítica de fuentes ¿no? ahora en esos documentos ¿no? y pienso en el en el vocabulario de Tomás de Cotto ¿no? hasta donde sé hay uno de los escasísimos datos sobre homosexualidad femenina en Mesoamérica ¿no? hay una entrada no recuerdo exactamente pero que dice cuando torpemente las mujeres hacen el amor juntas o algo así ¿no? con una expresión en Caxiquel y eso es un dato casi único en nuestra documentación ¿no? entonces todos esos elementos lingüísticos ¿no? nos abren pequeñas ventanas ¿no? sobre prácticas que no podremos conocer de otra forma ¿no? también hablaste en algunos trabajos sobre los sueños ¿no? que es tal vez tal vez uno de los aspectos más desconocidos para nosotros para la época prehispánica por ejemplo ¿no? yo escribí un pequeño artículo pero no podía ser de otra forma porque no tenemos datos ¿no? sobre los sueños entre los mexicas ¿no? en toda la obra de Sagún que son miles de páginas tenemos dos folios de los primeros memoriales que es una lista de sueños ¿no? y sus connotaciones casi todas negativas en este caso ¿no? y es todo en el Códice Florentino no retomó el tema ¿no? sabemos que existían códices para interpretar sueños ¿no? en la época prehispánica desafortunadamente no se han conservado ¿no? y ahí también los los sermonarios los algunos textos que has estudiado nos abren una pequeña ventana sobre este mundo onídico y sabemos que era sumamente importante y lo sigue siendo en la actualidad ¿no? todos los que se han podido que han tenido el privilegio de dormir en casas de grupos indígenas una de las primeras cosas que se hace en la mañana es preguntar justamente si alguien ha soñado algo ¿no? y en función de estos sueños se pueden realizar o dejar de realizar tal o cual actividad ¿no? entonces ahí sí la etnografía es la que nos proporciona que nos puede proporcionar muchos elementos pero también en las fuentes coloniales ¿no? y eso lo has estudiado existen datos sobre justamente esa actividad onírica ¿no? por ejemplo lo que lo que mencionaba sobre la polución nocturna ¿no? y sobre las sus connotaciones ¿no? en la mirada de los frailes y ahí aparece un vocabulario aparecen términos muy importantes para abordar ese tipo de ámbito para investigaciones que son muy complicadas ¿no? por el mismo tipo de fuentes que tenemos ¿no? cuando uno piensa que en Mesopotamia tenemos textos de hace tres mil quinientos cuatro mil años ¿no? que son este tratados para interpretar los sueños ¿no? con una riqueza de información que perdón a uno se le cae la baba de envidia ¿no? porque no tenemos nada equivalente ¿no? cuando sabemos que sí era muy importante para la época prehispánica etcétera ¿no? entonces ahí sí tenemos unos grandes huecos de información que es ese material que nos presentaste puede ayudar a colmar ¿no? este y finalmente un elemento sumamente importante que abordas a lo largo de tu plática es la manera como los los mayas de la época colonial y eso obviamente hasta nuestros días hacen de manera muy creativa la integración de los elementos externos en su manera de ver las cosas ¿no? sea a nivel lingüístico ¿no? con todas esas nuevas terminologías para llamar los elementos externos ¿no? que es algo que también existe para la lengua náhuatl en el mismo vocabulario de Molina y ahí están los trabajos de Lohar por ejemplo ¿no? para llamar por ejemplo los instrumentos de metal ¿no? que llegaron o todo el vocabulario vinculado con los caballos la silla de montar ¿no? en fin y ahí siempre encuentran términos ¿no? utilizan términos este náhuatl para nombrar todas estas nuevas aportaciones materiales ¿no? del exterior los animales ¿no? nos has hablado de estos vocabularios para para nombrar al gallo a la oveja ¿no? etcétera ¿no? y ahí también hay una creatividad y una riqueza lingüística extraordinaria ¿no? y después llama mucho la atención cómo integran justamente los elementos europeos por ejemplo el relato bíblico ¿no? para integrarse a este a este mundo de los frailes ¿no? también en el título de Totonicapán creo que dicen que vienen de Babilonia ¿no? entonces ahí como que proporciona agua al molino de los que pensaban que los indios eran los descendientes de las tribus perdidas de Israel y toda esa gran interrogante ¿no? en la época colonial acerca del origen de los indios pues ellos finalmente se integran con mucha facilidad en esos esquemas ¿no? y eso también lo tenemos en el equiplano central con esas reconstrucciones de Albaixli Zoshich o de Chimalpahin ¿no? que hacen esas compariciones incluso cronológicas ¿no? con la historia del viejo mundo ¿no? y con toda tranquilidad dicen pues nosotros estuvimos también en la torre de Babel ¿no? y llegamos etcétera entonces ahí hay una creatividad realmente sorprendente ¿no? para integrarse a la historia universal para ocupar un lugar en la nueva historia que tienen que adoptar de cualquier manera ¿no? y ubicarse en esa historia y tener un lugar finalmente adentro del esquema europeo pero sin perder sus propias tradiciones ¿no? y sin perder este no solamente su idioma su lenguaje ¿no? pero reivindicar que ellos también forman parte de la historia de la humanidad ¿no? eso de manera muy creativa y esos textos coloniales pues nos permiten justamente estudiar todos esos procedimientos ¿no? entonces yo creo que finalmente es increíble la abundancia de los materiales disponibles para para acercarse a cualquier aspecto de la vida colonial ¿no? y ahí pues yo enfatizaría la importancia y eso sobre todo respecto a los alumnos a los estudiantes que nos escuchan ¿no? al es fundamental aprender los idiomas yo creo que no podemos acercarnos sea a los nahuas a los mixtecos a los mayas a cualquier grupo indígena y hacer su historia sin conocer su lengua ¿no? siempre les comento a mis a mis alumnos ¿no? sin dar nombres pero decir parece increíble que hay investigadores incluso reconocidos ¿no? que no conocen el idioma del pueblo que están estudiando ¿no? y les digo imagínense un especialista de Roma o de Grecia en cualquier universidad del mundo que no sepa latín o griego sería algo absolutamente impensable ¿verdad? pero aquí sí podemos estudiar los nahuas sin saber el náhuatl ¿no? desafortunadamente y creo que es una falta de respecto también respecto a los pueblos que estamos estudiando ¿no? y es una llave imprescindible para estudiar el pasado o incluso el presente de este pueblo de conocer sus sus idiomas incluso sus variantes ¿no? porque tú manejas distintos tipos de de lenguas mayas no es nada más una ¿no? y eso yo creo que es un esfuerzo también muy loable ¿no? de poder abarcar toda esa diversidad lingüística y y así y yo creo que se puede dar un buen ejemplo a los a los jóvenes a los estudiantes ¿no? para abrir nuevas brechas nuevas sendas de investigación ¿no? con un material que está muy lejos de agotarse ¿no? sin hablar de los archivos y de todos los documentos que quedan por por descubrir ¿no? por ejemplo las visitas pastorales que estás publicando ahora donde aparece también unos datos increíbles ¿no? entonces hay mucho trabajo por hacer ¿no? y te agradezco muchísimo por esta brillante presentación de esos documentos tan ricos tan variados ¿no? y espero eso despierte muchas vocaciones entre los que van a escucharnos muchas gracias mario y feliz gracias a ti muy gentil y gracias por la invitación de nuevo chao chau 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 Gracias por ver el video.